Mis estimadísimos amigos, pues aquí estamos en el mero, mero escenario de las estrellas. ¡Ay! Qué padre la está pasando aquí toda la gente. ¿Cómo la pasas? Excelente. ¿Qué es lo que te gusta aquí en el concierto? Todas las canciones. ¿Cuál es la que te gusta más? De América, yo soy. ¡Ánimo! ¿Cuál rola te gusta más a ti? La Puerta Negra. Por arriba los tigres. ¡Ánimo! Y por acá arriba, pues tenemos a los tremendísimos tigres del norte. ¡Ánimo! ¡Mira! ¡Ánimo! Los mochis, ¿cómo están? Bien contentos y bien felices. Mi estimadísimo Pilar. ¡A ver! ¡No más! Aquí estamos con mi compa Pipino. ¡Buenas noches, viejo! La Michelada presente. Así es, viejo. Aquí estamos al cielo. ¿Qué le parecen los tigres del norte? ¡Oh, por lo mejor! ¡Número uno! ¡No lo mejor! Ahí está. La gente está contenta. La gente está emocionada aquí en esta noche. ¡Que se escuche el grito! ¡Bravo, cari! Ahí está la gente aquí en los mochis Sinaloa para ustedes. ¡Vámonos! La gente está emocionada aquí en los mochis Sinaloa para ustedes. ¡Vámonos!